La historia de Euskera ha sido un ataque en el centro de Madrid. Las respuestas por parte de la organización siguen siendo y creciendo, y ahí se empieza a matar militares. La confrontación política-militar está adquiriendo unos caracteres tan dramáticos que tenemos que sentarnos en una mesa. Y una de las claves para que pudiéramos avanzar fue el secreto. Es gendula, gure semea labai lagabiar gatazka hora, hau, konpon dube. Es cuando nos damos cuenta de que los años que habíamos estado dialogando podían servir para algo. Zer egiten dizuten, baiz egitazo, zer egiteko gaitzaren egin dizuten horrekin. Eta guk sistema hori irauli, eta egina iduguna da, sistema hori berriz ere herriari itzuli. Música Música Gracias por ver el video.